Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Estoy con un cuento impresionante de Fernando Massa, gran amigo y discípulo prácticamente, ya no es un alumno. Miren, estamos viendo acá, no importa mucho el contexto, un señor abre la puerta, se abre la mesa de la cocina, encontró los bifes de narga apilados, tantos como para alimentar a un batallón, decía acá, ¿no es cierto? Y si el contexto vale la pena decirlo, porque lo vamos a explicar ahora, es aquello de la coherencia y la cohesión. La coherencia vendría a ser toda una pared de ladrillos, una pared, digamos, de ladrillos con aros, con medialunas y con panchos. La coherencia de una pared de ladrillos es que sea de ladrillos. Ahora, ¿qué es la cohesión? La cohesión vendría a ser lo que hace que esa coherencia sea un poco más coherente todavía. Es, digamos, el cemento que une los ladrillos. Una pared de ladrillos sin cemento se va al piso, por decirlo suave. Así que vamos a buscar un poco más de cohesión. Este señor que entra en la cocina es, ni más ni menos, que el casero de un club de rugby. Entonces, cuando entra, la mujer está laburando en la cocina, dice, abrió la puerta sobre la mesa de la cocina, encontró los hijos de nalga pirados, tantos como para alimentar a un batallón. Bueno, yo les digo que a veces las frases hechas funcionan y a veces no. Yo creo que en este caso podemos aprovechar el descubrimiento de la frase hecha. Viste, tuve que alimentar un batallón, ponele, ¿no? Y resulta que eran un chico de jardín de infantes, que morfaban como un batallón directamente. Pero muchas veces, como les decía, podemos apoyarnos en esas frases para decir algo mucho más personal, basándonos, en este caso, de la idea de cohesión. Bueno, entonces, acuérdense que estábamos en un club de rugby, ¿no es cierto? ¿Qué me contás, Masha? ¿Te gusta? Sí, claramente. Vamos a poner... Ahí está. Como lo llama nuestro amigo Jorge... Rugby. Es rugby. Bueno, abrió la puerta. Sobre la mesa de la cocina encontró los bifes de nalga pirados, tantos como para alimentar a 50 equipos de rugby. Y ahora lo único que nos queda, ¿sabés qué? Celebrar esta palabra. Ah, miren, de paso, una curiosidad. Enlace Mapuche Internacional. ¿Sabes dónde tiene la sede esta gente? En Bristol, en Inglaterra. ¿Tendrán algún interés los ingleses en nuestras tierras en el sur? Fogoniendo los mapuches. Entonces, mirá los nombres de la gente que trabaja ahí. Todos indios. Bueno, pero eso es cuestión de reflexión para otro momento. Vamos a buscar la palabra co-e-ción. 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 Acción, efecto de renuncia, delicia de las cosas entre sí o la materia que están formadas. El cemento que decíamos. Es mucho más cercana la idea de enlazar esta hipérbole, porque es un hipérbole, es un recurso de estilo que se llama hipérbole, como para alimentar a 50 equipos de rugby, que como para alimentar un batallón. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Lo aprobamos? 10 puntos, Marcelo. Bárbaro. Entonces, pulgar arriba para Marcelo y Marco. Fernando Massa y taller de corte y corrección. La seguimos con otra naranja la próxima. Hasta pronto. Chau.